Música Estamos aquí en Mandé, del municipio de Urrao, en Antioquia, para celebrar la graduación de 55 estudiantes, unos operarios en panadería y otros en producción pecuaria, que son graduados del SENA, que habían sido antes estudiantes del curso Arandola de Educación, del Consejo Noruego de los Refugiados, y hace tiempo se graduaron y vamos a celebrar este día tan especial. Hoy nos graduamos muy contentas, felices, nos ha cambiado mucho la vida porque era un proyecto que estábamos anhelando hacía mucho tiempo y aquí estamos contentos y para adelante, unidos. Para mí, pues, hoy me estoy graduando de operario en panadería a través del SENA. También quiero contarles que tengo cuatro cartones más con el SENA, de diferentes operarios, y que para mí hoy mandé su sueño que se está haciendo una realidad, porque cuatro años antes mandé para muchas personas, no significaba nada. Acá entonces tenemos dos proyectos muy importantes con el SENA, un técnico pecuario y un técnico en panadería. Hoy vamos a hacer ese evento de graduación. Y también tenemos el programa de autonomía económica, en el cual lo hemos apoyado para la conformación y creación, en conjunto con todas las entidades que se sumaron para MANDE, en el tema de la panadería, con insumos, con asesorías, y es importante, como todo ese enfoque que tiene, el enfoque de género, que las mujeres participen y que transformen sus territorios. Pues para mí es muy importante graduarme hoy, porque es algo que pronto yo nunca pensé alcanzar, y con la ayuda de muchas entidades, pues lo logramos. Esa graduación de los estudiantes aquí en MANDE, en temas de panadería y agropecuario, es fundamental porque permite hacer lo que Gloria dice, que es la geografía y la esperanza. Uno, es aprender para seguir multiplicando saberes y pensarse el territorio, y dos, es al mismo tiempo ayudar a la implementación de los acuerdos, desde el aprendizaje, conociendo el territorio y haciendo acciones interinstitucionales. Ver el avance de esta población, de esta comunidad, después de la implementación, después de la firma de los acuerdos y en este proceso de implementación, ha sido muy alentador. El enfoque de género que se le ha dado a este proceso de la Alianza por MANDE, ha sido muy significativo. Entonces hoy estamos muy contentos de participar en los grados. Le agradecemos mucho a las entidades que han venido a apoyarlo acá en nuestro MANDES. Que el proceso de paz, llegó el proceso de paz a la comunidad, la vida de muchas madres que se nos han perdido, sus seres queridos, nosotros hemos tenido una tranquilidad, donde podemos dormir, donde podemos sonreír. A integrarme a la vida civil, poder dormir tranquilo, poder soñar, poder estar con mi familia, poderme educar, poder estudiar, poder prepararme más para así enseñarle a aquellos niños que van creciendo.